En 5, 4, 3, 2... Tenemos con nosotros a Efraín Rodríguez, un gallero colombiano que nos visita en la ciudad de Nueva York y quisimos aprovechar esta oportunidad para conversar con él sobre lo que es el gallo colombiano y la influencia que ha tenido el gallo dominicano con el gallo colombiano. Bueno, Efraín, muchas gracias por habernos permitido conversar contigo sobre la gallística colombiana. Quisiéramos darte un saludo y desde aquí, desde la esquina de los galleros, presentarte hacia el público internacional que nos ve toda la semana en este espacio. Efraín, hemos visto que en Colombia los gallos se mantienen, es quizás uno de los lugares donde más apegados se mantienen a la cultura, a la cultura, el estilo, la forma de pelar, la forma de cómo se cuidan los gallos, todavía se amarran con las trabas largas. ¿Por qué tú crees que eso, a pesar de ser Colombia uno de los países en que más gallos se juega, se ha mantenido apegado a la cultura o a los principios que da origen la jugada de gallos? Buenos días, mi respeto para usted, caballero. Te quiero agradecer por esta linda oportunidad que me has dado en este hermoso día. En Colombia se sigue la tradición igualmente que en Santo Domingo, pero hay una diferencia muy grande entre Colombia y Santo Domingo. Especialmente, lo puedo decir, en los encastes y en las peleas. La tradición también se debe que en Colombia se peleaba sin medida de escuela, lo que llamamos escuela libre. y los encastes son muy diferentes. Por algo es bueno. Para mí, puedo decir que Santo Domingo es el número uno, según la estadística, el número uno en los gallos de peleas. Hay una diferencia muy grande, pero la tradición es la misma. Y ya después que ustedes comienzan a ver, ¿cómo ustedes logran ver esos otros gallos, por ejemplo, de Puerto Rico y de Santo Domingo peleando? ¿Mellante qué vía ustedes se enteran de que esos gallos y las medidas de las espuelas que se están usando, ¿cómo logran ustedes llegar a eso? Bueno, en el caso mío y de algunas personas colombianas, nosotros entramos a la página de Galleros Hoy y nos damos cuenta de la estadística, tanto como en Puerto Rico como en Santo Domingo. Y, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy pagando un paquete en Galleros Hoy, veo las peleas frecuentemente, yo las veo, y yo saco la estadística, los mejores empleares, tanto en Puerto Rico como en Santo Domingo. ¿En qué parte de Colombia tienes tus gallos? Porque Colombia es bien grande. ¿En qué parte tienes tus gallos? Bueno, en Barranquilla. Tengo la mayor parte en Barranquilla y otra parte en un municipio llamado Manatí. Ese es un municipio donde realmente nací, en mi pueblo natal, pero la traba mía está en diferentes partes, mitad en el municipio de Manatí y mitad en Barranquilla. Hay que aclararle a todos los oyentes que Manatí, el municipio de Manatí, está aproximadamente de la ciudad de Barranquilla como a una hora. ¿Tú tienes tu gallo en estado original o tú has mezclado tu gallo con gallo de Santo Domingo o de Puerto Rico? Correcto. Quiero aclararle a todos los oyentes, la traba mía de los gallos míos comenzaron primero todos colombianos. Incluso yo tengo que agradecerle a un amigo en Colombia que ahora es mi compadre, se llama José Narango Pérez. Fue la persona que me llevó al gallerismo. Cuando en ese entonces yo en realidad no tenía gallo, fue la persona que me dijo, mire Efraín, vamos a entrar a hacer una traba, nos unimos, que es José Narango Pérez. Y agradecerle también a una persona que cuando yo viajaba para Colombia, porque yo ando trabajando en diferentes lugares, yo no tenía ejemplares, y esa persona me dijo, tengo un amigo en Barranquilla, que también tiene un excelente gallo, que esa persona sería el de la traba Curraba, que representa a Pim Renauro, que es un amigo barranquillero, que cuando yo iba a Colombia le decía, Pim, préstame unos ejemplares. Pim me lo prestaba. Y hacía en representación mía. Entonces, ¿qué hice? Gracias a Dios, un amigo me dijo, yo le expliqué que yo entraba en la página y quería tener gallos dominicanos, porque ha sido, eso es uno de los gallos que realmente siempre me han sorprendido, los gallos dominicanos. Entonces, llegó la oportunidad, parece, a mí, yo lo puedo decir, que se me presentó Dios vestido de Eduardo Tejeda. Así lo puedo decir. Lo puedo decir. Eduardo fue la persona que me ayudó en ese caso. Cuando me dio un teléfono, yo me comuniqué con Eduardo. Es una persona transparente, sencilla, es todo un caballero. Cuando yo hablé con Eduardo, yo creía que iba a ser todo imposible, porque la misión mía era tener gallos de Santo Domingo, de diferentes trabas, pero especialmente, yo hablé con Eduardo para ver si Eduardo me podía ayudar con unos ejemplares. Eduardo me dijo, Efraín, entra a la traba, entra a esta página y chequea. Quiero indicarle que Eduardo es de la traba a Tejeda de Sport. Yo entré, amigo Batista, entré y observé los gallos de Eduardo. Después lo llamé y le dije, Eduardo, me gustan dos ejemplares. Eduardo me dijo, ¿cuál de ellos? El Principito. Fue un gallo que me impresionó. Yo lo puedo decir así, me impresionó. Y le dije, Eduardo, me gusta el gallo Principito. Y yo recuerdo que ese caballero, que se lo agradezco a él, ese caballero me dijo, si te gusta el Principito, Efraín, es tuyo. Qué felicidad. Pero también tengo que agradecerle, si hay que agradecerle a otra persona, le agradezco a Nego Cabrera. Cuando yo entraba a la página de Galleros Hoy, que veía las peleas de gallos en Santo Domingo, siempre fui fanático fiel. Nego no sabe lo que soy fiel y gran fanático de los ejemplares de Nego Cabrera. Yo decía, ¿cuándo voy a tener un ejemplar como los gallos de Nego Cabrera? Y mira qué casualidad, que el primer gallo que me obsequien a mí ha sido por Nego Cabrera. Me regaló una gallina y un gallo, incluso vi en otro en camino. Y después ya tú tienes gallo de Nego, ya tienes de Edward, ¿de qué otro te ha interesado tener de alguien más? Pacho Ginebra, perdón, Ginebra, tenemos también Gómez, ¿de quién otro más tú tienes animales? Amigo Batista, sinceramente, de parte mía me gustaría tener de todas las trabas dominicanas, pero en realidad, gracias también a un amigo, Danilo Ginebra, de la traba Las Avispa, es mi representante, puedo decirlo así, que es mi representante en la República Dominicana. Este caballero me ha ayudado con diferentes trabas. Amigo, le voy a explicar algo, Amigo Batista, yo tengo gallo de la traba de Jaime Dorley, la Barranquita, la Canela, tengo del amigo Cándido Martínez, hay que agradecer que la amistad de Cándido vino por mi amigo Eduard Tejeda, de la traba Tejeda Sport, tengo de José Martí, de la Prica, Aras Nacionales, tengo de la Manoloa, en Monelías, tengo, déjeme pensar, de Diego Cabrera, y del mismo Danilo Ginebra, que es mi representante en Santo Domingo. O sea, tus gallos ya son prácticamente, aunque estén en Colombia, casi son dominicanos. ¿Qué diferencia, qué diferencia has visto tú, después que ya tú estás mezclando gallos, tu gallo colombiano con gallo dominicano, ¿qué diferencia has visto tú de ellos en la valla? En realidad, les voy a decir algo, es una diferencia bien grande y me perdona si voy a exagerar, pero jocosamente lo voy a decir, es obvio, hay una diferencia muy grande, como decir, de Nueva York a la República Dominicana. Es sorprendente cuando un ejemplar dominicano llega a la valla en cualquier parte, no puedo decir Colombia, en cualquier parte. Yo he ido a torneos, yo incluso hace como dos semanas o tres semanas, un gallo dominicano representó, miren cómo lo voy a decir, el ejemplar es mío porque lo tengo, pero es de sangre dominicana. Es una diferencia grande, un ejemplar rápido, un ejemplar cortador, empujador y sorprendió a la mayoría de los fanáticos que se presentaron en las galleras de Colombia para mí dotados los gallos dominicanos. Mira, yo tengo una persona en Colombia que, María Parmesano, yo no sé en qué parte de Colombia vive, pero que nosotros siempre a través de las redes sociales establecíamos contactos. La mujer colombiana, la mujer colombiana, ¿qué participación tiene la mujer colombiana en la pelea de gallos? Bueno, allá todo es libre, todo es libre, mi amigo Batista. Lo que participan de las mujeres es igual que un hombre. Y cuidado, puede ser hasta más, puede ser más amigos, pero en realidad cuando una mujer pisa a una gallera llama la atención porque es que ahora mismo las mujeres se han puesto al compás igual que los hombres. Yo te voy a hacer una pregunta que no me gusta mucho hacerla, pero lamentablemente el periodista tiene que hacer cosas que aunque no le guste debe hacerla. ¿Tú vendes gallo en Colombia? O sea, ¿tu gallería vende gallo en Colombia? Amigo, realmente yo le digo de todo corazón no, no es mi costumbre, jamás, no soy una persona de negocio, soy una persona que me gusta ayudar a los demás, pero lo hago de tu corazón. Nunca he vendido un empleado, incluso le voy a decir algo, han llegado personas que se han enamorado de los empleares, me ha tocado obsequiarlo, pero no soy persona de business, de negocios, en realidad los empleares que yo he tenido, quiero decir lo que han sido porque me lo han obsequiado, el amigo Eduard Tejeda de la traba Tejeda Sport, me obsequió un dúo y tengo un pollo que él me lo dio, que es representación no solamente de República Dominicana, sino en el nombre de la traba Tejeda Sport, de mi amigo Eduard Tejeda, de una persona que yo tengo que agradecerle, en realidad es mi hermano, le puedo decir no mi amigo, es mi hermano, claro, en diferentes vientres, en diferentes apellidos, pero lo considero así, una persona que me ha ayudado, me abrió todo el círculo gallístico y gracias a él, lo repito, no tengo como pagarles. ¿Cuál es tu próxima fecha de compromiso? ¿Qué compromiso tú tienes próximo donde tu gallo pueda, la gente pueda ir y ver pelear tu gallo? Correctamente, se va a presentar ahora en el mes de marzo un torneo que se va a realizar en el municipio de Campo de la Cruz. Pienso llevar unos cuantos empleares porque los tengo clasificados. Ahora mismo en Santo Domingo me van a mandar el amigo Nego Cabrera, que Dios me lo bendiga, que Dios derrame grandes bendiciones y que le dé principalmente salud que lo demás lo consigue él. El amigo Nego me va a mandar un total de cinco pollos de primera línea y otra persona que me obsequió Tato Martínez con su esposa Daisy, me obsequió tres empleares que van a representar a Cali en un torneo que se está siguiendo ahorita mismo, el torneo de Cali es igual que se está haciendo en la República Dominicana, así como en los coliseos de Alberto Bonetti, etcétera, etcétera. Incluso José Martín se va a presentar al amigo de Ginebra, va a estar en ese torneo y en verdad que ahí van a estar unos ejemplares que es mejor. Mira, lamentablemente el tiempo es muy problemático, muy traicionero y tenemos que dar refiri a este espacio, a esta entrevista, pero no antes quisiéramos hacerte entrega, quisiéramos hacerte entrega de una camiseta y una gorra de esta, la esquina del gallero, que va en obsequio de Matthew, de Anthony Matthew, productor y director de este espacio de grabación, de espacio que tenemos aquí de grabación, pero que también tiene su negocio de graficar, ser serigrafía y me ha presentado, me ha presentado aquí algo que vamos a leer. Ok, dice Real to Real Production, es el nombre de la empresa de Anthony Matthews y de Inversiones Tejeda que tu amigo Eduardo Tejeda te hace llegar aquí. Mi hermano. Va a obsequiar esta camiseta que tiene el logo, el logo de Gallero Soy, ahí en la esquina de los galleros, que ustedes pueden ver, esta hermosa camiseta fue preparada por Matthew, Anthony Matthews y su negocio de serigrafía y te hacemos, hacemos entrega a ti y darte la gracia por haber participado en este, nuestro espacio Gallero Soy, en la esquina de los galleros a través de gallerosoy.com Matthews tiene su espacio aquí en el Bronx. cualquier información ustedes podrían solicitarla a nosotros que nosotros con mucho gusto lo haremos llegar donde Matthew, donde Anthony Matthew para hacerles su gráfica sea que vayan a graficar su poloche sea que vayan a graficar su gorra que lo vayan a hacer con el nombre de su gallería nosotros lo podríamos poner en contacto con él y él de seguro que le dará un trato especial. Así es que desde la esquina de los galleros a través de su espacio y gallerosoy.com le damos la gracia y que pasen un buen día.